La portavoz del Grupo Municipal y Parlamentario Andaluza por el PP, Ascensión Ita, ha acudido en representación del Partido Popular de Chiclana al Centro Residencial de Mayores Novos Antipetri, con motivo del 20 aniversario de la apertura de sus instalaciones en Chiclana. El evento, que estuvo amenizado por la actuación del Mau Antonio, la Academia de Baile Antonio Varo y del Show Manguti, sirvió de reconocimiento a la intensa labor en beneficio de las personas mayores y dependientes de los trabajadores y trabajadoras del centro. Ascensión Ita quiso agradecer tanto a la gerencia como a los trabajadores y usuarios la invitación que les han trasladado y el trato que les han dispensado en un día tan especial para todos ellos. Ascensión Ita quiso destacar la dignidad y respeto que los profesionales que trabajan en la residencia dispensan tanto a los usuarios como a sus familiares y la calidad humana del servicio que les prestan, además de las excelentes instalaciones, los equipos técnicos, servicios y programas de actividades con los que cuentan. Por último, la dirigente popular mostró su convencimiento de que el centro residencial Novosantipetri seguirá siendo durante muchos años lo que es a día de hoy un punto de referencia en el cuidado y atención tanto de mayores como de personas dependientes. Gracias.